Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, hizo un llamado a los conductores y peatones a tener prudencia para evitar accidentes. En la última semana reportan 896 colisiones que dejaron a 14 personas fallecidas y 35 lesionados. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 15 al domingo 21 de noviembre del presente año. Destacamos que en el 91% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 896 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 35 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 5 las personas fallecidas en accidentes de tránsito y en 11 los y las lesionadas y lesionados. Los afectados, 8 conductores, 4 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 7 por exceso de velocidad, 4 por estado de ebriedad y 3 por otras causas. Exceso de velocidad y ebriedad continúan siendo las principales causas, por lo que llaman a tener mayor responsabilidad para evitar continuar cobrando más vidas. Nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respetemos los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revisemos el estado mecánico de nuestros vehículos y usemos el cinturón de seguridad. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, caminen con prudencia y con responsabilidad. Usen los puentes y pasos peatonales. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Recordemos, la moto no es para más de dos personas. A los conductores, recordemos que el invierno no ha terminado en algunos departamentos de nuestro país. Prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas. Disminuir la velocidad. Máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo. Eviten cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. La Policía Nacional les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones. Que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.